Esa tribuna se ha trabado sin vida, yo soy de Boca, señor. Cantemos todos con alegría, aunque no salga el campeón, el sentimiento no se confía. Y dale, y dale, dale, Boca, y dale, dale, Boca. Y dale, dale, Boca, y dale, Boca, y dale, Boca. Y dale, y dale, Boca, 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 y dale, Bo ¡Dale General Boca! ¡Dale General Boca! ¡Dale General Boca! ¡El sentimiento no se betweená! ¡Dale General Boca! ¡Dale General Boca! ¡Dale General Boca! ¡Dale Bo! ¡Dale General Boca! Cada gallina son ellos.